Música Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda por eso te ves buena, mira mamacito tú te ves bien buena, todos los hombres y mujer voltea, parece una botella de Coca-Cola, te pones bikifalda y te piropea, bien bien buena tú te ves bien buena, bien bien buena tú te ves bien buena, te pones tu bikini y te ves muy buena, con ese bikini y tú te ves más buena, con botas y te cana tú te ves muy buena, te ves muy gachada cuando te meneas, menea, 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 menea. Una libra de cadera no es cadera, dos libras de cadera no es cadera, tres libras de cadera no es cadera, tú la tienes toda por eso te ves buena, mira mamacito tú te ves bien buena, todos los hombres y mujer voltea, parece una botella de Coca-Cola, te pones bikifalda y te piropea, bien bien buena tú te ves muy buena, tú te ves bien buena, bien bien buena tú te ves bien buena, te pones tu bikini y te ves muy buena, con ese baby doll tú te ves más buena, con botas y te cana tú te ves muy buena, te ves muy gachada cuando te meneas, menea, 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 menea. Música Música